Chiquis, ¿cómo están? Chiquis petis. Ya empezamos con el mate. Yo ayer comí un poco de papas fritas, pero la verdad estoy feliz. Las que quieran empezar hoy con el tema del fasting. Estamos con una semana así, terraza, terraza, terraza. Ayer me llamó una amiga y me dijo que a ella le estaba yendo muy bien. Y yo le digo, ¡qué alegría! Y me dijo, no es por presumir. Entonces estaba pensando que, después hablé con otro amigo y me dijo, nosotros en mi oficina teníamos una situación en donde se llamaba bragging time. Bragging es cuando vos decís todas las cosas que te están saliendo bien. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo la gente cuenta lo malo. Uy, se quedó Pepe sin laburo, esto, lo otro. Pero cuando contamos algo bueno, es como que algo malo pasó. Como que se nos va a terminar la bendición. Y en verdad tenemos que hacer ese click porque depende mucho de las creencias que nosotros tenemos. Así que quiero que acá pongan las cosas buenas que les pasaron esta semana. Y acá seguimos con el mate. Mate de ese novio. Si es que vas a agarrar la sartén por el mango, que sea ese. Y les mando beso grande. Y cuéntenme, ¿qué están teniendo esta semana de espectacular? Yo, la verdad, tengo tantos amigos que me llaman, me dicen me quieren ver. Vení, vení, vení. La verdad, me siento completamente bendecida. Gracias desde el fondo de mi corazón. Así que a seguir repartiendo bendiciones. Que no. Beso. Beso.